La locura de Spider-Man No Way Home Hablar de esta película a estas alturas es difícil. Se ha dicho de todo, incluso aquí le he dedicado varios videos en diferentes materias. Pero creo que estamos listos para un análisis con la mente fría. Esta cinta llegó en un punto complicado para el mundo, estábamos envueltos en una pandemia y nuestra atención estaba puesta en cualquier distracción que nos diera la vida. El concepto del multiverso era algo con lo que la gente ya venía fantaseando desde hace unos años. Comenzando con el clásico Tazo donde decidieron utilizar la imagen de la araña de Tobey Maguire en lugar de la del UCM. De aquí partimos hasta DC que en un fandom mostraron el arte conceptual de Flash, donde se encontraría con el Batman de Michael Keaton. La explosión del concepto era inevitable y si hoy parece que esta cosa está sobreexplotada, para 2021 no era el caso. Aún se escuchaba como algo arriesgado y fresco. John Watts retomaría para cerrar esta trilogía. Sin embargo, no creo ser el único que siente que Marvel y Sony lo desplazaron un poco en la parte creativa. Porque esta cinta es la más Spider-Man de las tres. Aunque eso se le atribuyo más a otros factores, como que finalmente veremos representados momentos clásicos de la mitología arácnida. Y que los villanos ya no tienen una conexión con Tony Stark. De hecho, el papel del hombre de hierro se omite en mayor parte, y se entiende considerando que la emancipación del pequeño Iron Man se dio en la cinta anterior. Lo que sí es verdad es que se nota demasiado el volantazo que da la cinta en su planteamiento. Pues pasamos de un Peter con miedo de arruinar su vida, después de que Misterio reveló su identidad, a un conflicto multiversal en no más de media hora. Literal, el Doctor Octopus aparece en el minuto 29. Esto representa mejor que nada que Watts quizá no tenía mucha voz y voto, pues Sony y Marvel estaban desesperados por iniciar con el conflicto que ellos sí querían contar. A ver, esto también tiene una explicación. Los estudios debían recuperarse de un 2020 desastroso, así que recurrieron a algo muy loco y que curiosamente era una chaqueta mental para muchos fanáticos durante años. El Spider-Verse. Mismo que, de hecho, parecía que se mantendría en el entorno animado con intro de Spider-Verse y a Cross. Pero no. La cinta originalmente tenía otros planes, así que ahora debían convertir esas ideas en un arañaverso. Es por eso que parece que la historia presenta un conflicto, pero el verdadero es completamente diferente. Pero, ¿qué tal el resultado? Bueno, diría que no estuvo nada mal. Claramente hay momentos donde se nota que todo estaba armado con la intención de tener tiempos muertos para que el público grite, o incluso de maromas, what the fuck. No les voy a mentir, analizar esta cinta es más complicado de lo que parece porque en calidad tiene muchos problemas y más molesto para mí, errores de continuidad. Y por otro lado, hay detalles donde sí que respetaron al pie de la letra las sagas anteriores. Es una mezcla muy extraña. Por ejemplo, ¿Cómo es que Electro conoció la identidad de Peter Parker? Obvio, hay especulaciones y teorías por todos lados. Deja tu favorita en los comentarios. Pero en realidad, no hay una respuesta oficial, lo que convierte esto en un fallo. ¿Por qué el hombre de arena se queda en esa forma todo el tiempo cuando en Spider-Man 3 estaba claro que podía ponerse a colores a voluntad? No se sabe. Sé que es porque el actor no accedió a estar en el set durante la pandemia, pero tampoco es que la historia no se tomó 10 segundos para darle una justificación. La mutación aceleró, le gusta estar así, lo que sea. Hasta me habría creído que en algún momento se reencontró con su hija y a esta le gustaba verlo en forma de arena. No lo sé. Mismo caso con el lagarto. Había puntos en los que en su película parecía que regresaba a ser humano si no tenía inyecciones constantes. Y acá de pronto su cuerpo decidió que le gustaba estar más en forma de lagartija. Está muy raro. Una que sí me duele mucho, porque por más que trate de rascarle, no se me ocurre nada original como es que el Doctor Octopus conocía la identidad del Duende Verde. Por sus trabajos, se entiende que se conocieron de civiles, pero se supone que nadie salvo Peter conocía la identidad del Green Goblin hasta después de Spider-Man 3. Entiendo que el hombre de arena pudiese enterarse después que hicieran alguna investigación o yo qué sé, pero con el Doc no hay cómo justificarlo. Y como este tipo de cosas, hay una lista enorme que podemos ir tachando. Reitero que son cosas que me comen el cerebro, pero luego hay otras que digo, joder, que bien representaron esta madre. Tanto Norman Osborn como el Doctor Octavius están salidos tal cual de las películas de Sam Raimi. La obsesión del primero con el poder y que desea corromper a Spider-Man en el proceso para volverse iguales es el mismo planteamiento de la primera película. También todo el tema de la inteligencia artificial de los brazos metálicos en el Doctor Octopus y que este en realidad sea una buena persona sin ellos es algo que me gustó mucho. También está ahí. Pero frenemos un momento y vamos a enfocarnos en el villano principal que es el Duende Verde. El resto están ahí, son un bonito relleno, pero honestamente son para los madrazos. William Dafoe se llevó las palmas por su papel en esta cinta y es que el hombre se ganó el cariño de la gente con diferentes trabajos a lo largo de los años. Si has visto películas como El Faro, este realmente no te huele el cerebro, pero vaya que el actor hace lo suyo y lo hace cabrón, así que no hay fallas. Curiosamente, antes de esta cinta, yo no veía mucho reconocimiento con su papel en la cinta de 2002. Es más, todos se iban directamente a lo superficial que era su armadura. Y me parece curioso porque en muchas formas el personaje es el mismo. Así que en gran parte agradezco ya que finalmente todos quedamos en sintonía de que siempre fue un gran villano. En fin, que los problemas no acaban aquí. Peter generó todo este conflicto porque le pidió ayuda a su héroe crossover en turno para que olvidaran su identidad secreta y sí, hablamos del Doctor Strange. Ya desde aquí levantas muchas cejas porque los parámetros del hechizo son muy raros. Porque lo que parece una magia para olvidar puede traer visitantes de otros mundos si sale mal. No explican el por qué más allá de que Wong hace una advertencia para que digamos ¡Ah, claro! Pues es magia. Es la clásica excusa de ¡No te quemes el coco! Un hechicero lo hizo. De acuerdo, esos son mis problemas principales. Retomaremos algunos más adelante pero me gustaría detenernos un poco para que platiquemos de lo que a mí personalmente me gusta más de esta película. Y es el papel de Peter Parker en toda la cinta. ¿Qué? ¿Hablar del protagonista? Pero si solo es un festival de fanservice Spider Emilio. Y... No. Vamos por pasos. Como mencioné en el video de Far From Home John Watts si quería despegar al héroe de Iron Man. Y si bien la cinta anterior inició con el proceso encontró cómo seguir con este arco dentro de esta continuación con todo y las limitaciones que tuvo seguramente. En esta lo desconectan de la tecnología Stark poco a poco y eso se puede ver visualmente. Primero pierde el acceso de la red de información pero la armadura se hace cada vez más pequeña al ser solo la araña del pecho y al final desaparecer totalmente. Esto lo entremezclan de una manera curiosa con una adaptación de la Amazing Fantasy número 15 donde la muerte del tío Ben es adaptada siendo May quien recibe el terrible destino. Y debo decir que honestamente el uso de esta historia me pareció inteligente porque a este Peter Parker ya le hacía falta perder algo. Lo que fuera. Es decir se entiende que Ben existió en algún momento pero no indagan tanto en él. Es más si menciona tan poco que podrías pensar que jamás existió. Y luego sí estuvo Iron Man pero yo en ningún momento lo sentí como que reemplazara la muerte del tío Ben no sé si alguno llegó a esa conclusión pero no pude yo con eso. Además no se sintió tan pesado como en esta al perder a su tía. No Way Home presenta verdaderos retos para el protagonista desde ser fiel a sus principios y contradecir a Doctor Strange con ayudar a los villanos o también ser llevado al límite por culpa del Duende Verde y aún así con ayuda de uno de sus compañeros arácnidos retomar el camino del bien. Son ideas que verdaderamente me gustan mucho y la ejecución también me parece muy justa. Me encanta demasiado el arco por el que pasa en esta película. Sé que para muchos el único chiste de No Way Home es el fanservice pero siento que esto no es realmente lo que le da valor a la película. Aclaremos no sé cómo esto avanzará en la siguiente cinta y honestamente en este punto no me importa pero hablando de la aquí y el ahora me agrada que sus acciones y decisiones tienen consecuencias. Al final por ejemplo sus amigos lo olvidarán para siempre y aún así estuvo dispuesto a dejarlos o lo que para mí fue el momento más Spider-Man de Tom Holland en todas las películas donde salió tener enfrente a Michelle y aguantarse las ganas de contarle la verdad para que esté a salvo. Esto es un buen arco de personaje y por mucho que quiera decir que solo es mérito de esta película pienso que es un conjunto de las tres partes. No sé si fue planeado o se armó sobre la marcha pero me funciona. El personaje tenía muchas facilidades al inicio y lo volvió confiado así como estúpido. Sin embargo aprendió de ello creció y eso lo benefició mucho al punto de que el balanceo final se siente tan bien. No solo porque el traje está bellísimo y lo hizo por cuenta propia sino porque como espectador sientes que hay un cambio del inicio al final. Eso es un gran avance en comparación con los anteriores que sí había desarrollo pero se sentía como de chocolate. Ahora el elefante en la habitación hablemos del crossover. Para empezar no tiene sentido que estos dos estén aquí considerando las características del hechizo debieron pensar en algo muchísimo mejor pero mitiendo esa parte. Ya teniéndolos creo que la única escena terrible con estos fue su entrada. Es una situación muy mal manejada porque rompe el ritmo después de una escena tan dramática como fue la muerte de May y ese plano hermoso de Spider-Man bajo la lluvia. Corte tenemos a Michelle y Ned jugando con los anillos de Strange y la abuela que de por sí su pura presencia arruina la situación y la hace totalmente rara. Lo he dicho antes el momento para presentarlos era cuando están en el techo de la escuela y vemos sus sombras a contraluz de la luna. Quizá antes un anticipo de que Ned pudo abrir un portal sin revelarnos que había dentro y listo. Quitando lo de la casa de Ned que solo sirvió para que gritáramos en el cine y un tipo se diera una marometa en serio estoy traumado con eso lo siento. La del techo de la preparatoria en serio me parece un pedazo de escena. Para mí esta es la mejor interacción entre los tres. Comparan sus tragedias Tom se da cuenta de que no está solo como él creía y me encanta el uso de la frase mítica del gran poder y la gran responsabilidad porque no solo está ahí para el fanservice cuando los tres la recitan entran en razón de que la muerte de sus tíos tuvo un propósito. Sí, sigue siendo una tragedia. Al menos para Toby y Andrew fue algo que los atormentó por años y el segundo ni siquiera cerró ese arco pero ahora sabiendo que todo el bien que han hecho fue gracias a eso hace que al menos calmen un poco sus conciencias en especial Toby que siempre se sintió culpable por lo que pasó esa noche y lo vuelve importante para los tres y eso también me gustó mucho los personajes no solo aparecen para saludar y se van oye hasta Amazing tiene su redención salvando a Michelle y lo mismo no menosprecia lo que vivió solo lo ayudó a seguir adelante y lo mejor es que no era necesario pero ahí está para que no solo sea un bulto por este tipo de detalles me cuesta decir que No Way Home es solo un festival de fanservice estos detalles y el papel de los villanos como el duende verde no me hacen verlo así incluso hay una cosita que me agrada mucho la dinámica de las peleas es muy diferente y es que si recordamos Tom Holland se enfrentó a Walter y Misterio antes villanos interesantes en historia pero muy poco en acción y cuando el Doctor Octopus aparece golpea avienta incluso intenta asesinar de formas crueles al personaje sin titubear para el Spidey del UCM esto es nuevo y no hay mejor forma de representarlo que cuando golpea al duende verde y el sujeto solo se está riendo estos tipos no llegaron a jugar y adoro como te dejan claro esto con la forma en la que combaten nuevamente buenas maneras de hacer fanservice pero si quieren hablar de conflictos claro que hay otros que tenemos que platicar el verdadero problema para mi es que no se detuvieron a pulir algunas cosas el guion tiene sus problemas como ya mencioné y no podemos dejar de mencionar los efectos visuales nefastos no se como esta madre tuvo nominación al Oscar venimos de un gran trabajo con Far From Home y el resultado aquí es hasta insultante hay escenas que se ven bien como la pelada con Octavius o el duende verde pero el como llevaron a lo digital el traje de Toby o reciclaron escenas de Spiderman 2 o Amazing 1 es ridículo siento que la cinta es una buena forma de hacer fanservice los personajes que traes de regreso tienen que servir para algo y aquí es lo que sucede sé que hay bandita que tiene muchos problemas con el concepto del fanservice y el hecho de que aparezca ya los hace pensar que esto es totalmente malo incluso utilizándolo como argumento para decir que tal cinta es mala pero yo no puedo verlo así es una herramienta narrativa al final de todo y como en toda situación si se utiliza correctamente la obra quedará bien este no es el problema de No We Home curiosamente sus tropiezos más grandes vienen de su propio universo el hechizo con muchas fallas que no se justifica por ejemplo por qué Héctor está ahí el poco trato de la subtrama de la identidad secreta y como algo tan importante se desecha tan rápido y puntos menos por darle 30 segundos a esos nefastos profesores que no soporto su comedia es estúpida más no poder o que Norman no tenga ningún tipo de reacción al ver a su Peter considerando que lo conoce de más tiempo y lo consideraba su hijo como es que ese intercambio de cariño pasó tan rápido no lo comprendo Spider-Man No Way Home fue algo que seguramente para los encargados de hacerla fue difícil de concretar y con todo salió y nos emocionó a todos me cumplieron mi sueño de la infancia de ver al Doctor Octopus interactuar con el Duende Verde y eso lo agradezco mucho pero hay muchas fallas considerables que curiosamente no son en su mayoría problema del manejo del fanservice esto hace que para mí sea la mejor película de la trilogía peleándose quizá el puesto con Homecoming todo lo bien que manejaron al Peter Parker de Tom Holland para mí le da muchísimos puntos por lo cual sí debemos considerarla como una buena película del hombre araña no destacará como las primeras dos de Raimi pero siento que hizo su esfuerzo y eso también debería destacarse sin embargo esa es mi opinión me gustaría conocer la tuya en la caja de comentarios no olviden que pueden unirse como miembros del canal y apoyarme para más videos del estilo peticiones fuera los dejo nos vemos que nos vemos en la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.